Vamos a reventarnos una cumbia, eh Para los seres Vamos a ponerle un chingo de sabor, escúchala, véngala Por toda la pata que te muencha Esos primos de la cruz Hoy están presentes mis carnales Hoy en su pieza, eh Vamos a darle Escúchala Destructo Tiene sabor Toda la banca más perros Antigos S.C. San Pablito La más hermosa De Ingesengia No ponía falta Toda la banca Van a ganar Locos, locos, locos Toda la banca El famoso mapache De la 24-7 Los oídos no están tocando Los tambores están socando Cumbia Pequeños Cumbia Angelitos son ingresos Juan Angelitos La M.C.A. Digo loco Toda la banca Son mano Destructo Vamos a bailar Van los guantan locos Plus Esa noche Estructo Juan Manuel López Blanco El Nene El Taile El famoso moremito Su pequeña Y así Están locos Estructo El famoso caigo El Espíritu Estructo Estructo Las dos minas Ya retorando Te enviaré Lo ves mi sol Lo dice mi mujer Lo dice mi mujer Lo dice mi mujer Lo dice mi mujer Nadie toque Lo dice tus amados Esos que están locos Vefan locos A miña Vecos La chafarita Pini Serio perro Sonido destructo Organización Crimos y destino De unas dos Se parece con locos Lúmenlas No me la tocas Esos pequeños Estas puestos Toda la banda Que está con nosotros Y da La LPA Esa noche EBCA Ya llegaron El Sonido destructo Para la banda De entrebueyos Estamos en las dos Deciocho Y tenemos el sabor Ilusión que Ilusión que Juan Amoso besa Ese cosa le dio Para quinto siempre Vámonos Desde el barrio De la pisa Seca trimos De sabor Ese bueno Mix el Miguel Todo Por ese estanzo Para los primos Martínez O pirana La chuta Para el cerro Chim Ese que más Y se toca Esa noche Para la hermosa Tony Esa venina Esa venina San Mateo Besoquil Sien Sonido destructo Porque acaban de llevar Esos pichamatos Subimos un rey El pequeño Lolito Su princesita Kiri El famoso Ale Lanzasía Sánchez Cumbia Hoy y siempre Cumbia Sonido destructo Cumbia Vamos a bailar perro Azul Juega club descarga Descarga la tira Para el gas perecí La vera verdura El caldo de niños Galaxi La josa Yeli Esos están de los sillas Del sabor Esa noche Toda la banda Que está hablando Esa bruja Hoy con el sueño Perro Toda la vida Toda la vida Toda la vida Sonido destructo Toda la lupita La maña Organiza Se va a ser locos Ya llegaron Mis caráneces Apaga la luce De gente bailando Los sueños Los dueñitos Los dueñitos Angelitos Suagregueros Anuncia Se llegara Para Chavio El dueñito Esa noche El blanco Wicho Rocha Para Ramoso Gema Allá en el cielo Hoy y siempre Sonido destructor La empresa Más grande Beto Luca Los iracosores Superamigos Valro Bueno y el extraí Es Alex Es San Andrés Cuesta Toda la vida Sonido destructo Esos mis carnales Primos en la luz Hoy estamos en su fiesta Tomando las voces Como siempre Tomando En Toluca Los angelitos Sin rumbo Las cotizadas En Tochi Para Tochi Tochi El frío Ya llegó el serri Hoy y siempre Sonido destructor Vamos a bailar perro Escúchalo La que venga Esa que una venda Luz de venta Barça Pato pues Barco sigue el pollo Últimos amores Esa noche Condicionada LVT Esclavaca La famosa Dene Saldas Dos Matando Su bebé Ya llegó El bodoque Los tapores Están sojando Cumbia 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 Las bocenas ya retumbando Sonido Destructor Sonido Destructor La banda que sigue con nosotros Destructor Somos bien contentos de que usted nos escucha